...desde Honduras, es la victoria del Salvador en el juego anterior. Aquí está Burgos al minuto 48, en cara, se pone de frente al arquero, se enojan entre sí los zagueros, y Burgos va a poner las cosas, es que el pelotazo es muy largo, y es por abajo, uno a veces entiende que por aire le ganas la espalda, pero pelotazo de 30 metros rasante, así lo pescó Burgos al 48, y así tenía ganando a El Salvador, uno a cero. Va a llegar, sin embargo, un segundo tanto, Jorge. Sí, enfrentando a la selección de Belice, que fue el trampolín de los demás representantes de este grupo. Minuto 69, ¡pum! ¡Qué gol de Álvarez! Le pegó de maravilla, y la mandó a la red en una bonita anotación, el 2 por 0 para el equipo salvadoreño, que está esperando resultado en este partido, así, 2 por 0 a Belice. ¡Volvemos!